¡Jafat! ¡Ah! ¡Princesa! ¡Ah! ¡Ábrele! ¿Cómo puedo servir? Los guardias aprendieron a un muchacho en el bazar siguiendo tus órdenes. Vuestro padre me ha encomendado mantener la paz en Ágrava. El muchacho es un delincuente. ¿Cuál fue su delito? ¡Puedo respetar! Pues, uh... raptar a la princesa, desde luego. ¡Puedo respetar! ¡Puedo respetar! ¡Él no me raptó! ¡Yo escapé del palacio! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Pero qué trágico acontecimiento! ¡Si yo hubiese sabido...! ¿Qué quieres decir? Por desgracia, la sentencia ya se ha llevado a cabo. ¿Qué sentencia? ¡La muerte! ¡Joder, capitán! ¡No! Me apena sobremanera, princesa. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo salió todo? Creo que lo entendió... muy bien. Es culpa mía, Raja. Ni siquiera supe su nombre. ¡El Broadway! ¡Nos vemos! ¡Ahora nos vemos! ¡Suscríbete al canal!